En cabina, DJ Tello Tiene el amor uno y el otro gana Gana, se muda en la cana Gana, no estoy buscando a otra Y cuéntale Que un nuevo amor estuvo a tu ventana Gana, pero sigo en la gana Y si lo llamo estaré buscando a otra Baby girl, te tengo varias preguntas Se van a ponerte Entre la espada y la pared No escucharé más excusas, pero que me contestes Con la verdad por primera vez ¿Quién es el mejor hombre? Y si en tu corazón te quito su nombre Que me dices que me amas, ahora voy conmé ¿Cuándo vas a decirle que me correspondes? Tú no vas a engañarme Se está acabando el tiempo Enfrenta el sentimiento y párate de correr Ven y cuéntale Que en el amor uno pierde otro gana Gana, se muda en la cana Gana, no estoy buscando a otra Y cuéntale Que un nuevo amor estuvo a tu ventana Gana, pero sigo en la nada Díselo ya o estaré buscando a otra Llegando en esta relación Si la razón me sigue diciendo Que en un triángulo de amor Es un rayo no que sale perdiendo Lo que antes solo parecía Naciendo la opción Es un ironía en primera posición Tú no te lo esperas Y yo tampoco Es que el amor es cosa de loco Pero bebé Tú no vas a engañarme Se está acabando el tiempo Enfrenta el sentimiento y párate de correr Ven y cuéntale Que en el amor uno pierde otro gana Gana, se muda en la cana Gana, no estoy buscando a otra Y cuéntale Que un nuevo amor tomó a tu ventana Gana, no estoy buscando a otra Y si no, no estaré buscando a otra Tu cuerpo, tu cuerpo Me quita de tu cuerpo Tu cuerpo baila, me quita Tu cuerpo baila